Que es una patera, guía, no lo ve Que fuerte, tío Mire, 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 mire Mira, mire, 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 mire Ay, cómo corren Mira, se va Hostia, cómo corren Esto es ciclana, eh, que esto es fanti-petri Mira, mira, mira cómo van parmelea Van parmelea fanti-petri Van par todo incluido Vermelea fanti-petri Mira, 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 mira Corre, la maragüer es de mí, tío Mira, mira, mira Mira, qué fuerte tío, hostia colega. Mira, 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 palmería es antipetrito. Palmería es antipetrito, vamos. Hostia.